Es momento de retomar conexión con nuestro periodista Otto Valencia, quien tiene detalles de la feria Calzacosto, que inicia hoy en el Orquideorama. Otto, adelante, ¿cuáles son los detalles? 8 de 18 de la mañana, Katherine, claro que sí, inicia hoy, como usted lo decía, aquí en el Orquideorama, lo que conocemos como el Centro de Eventos Parque de las Orquideas y se va a extender hasta el próximo domingo 3 de diciembre. Este, lo que ellos han llamado es el inicio de la temporada navideña en la ciudad de Cali, con importantes descuentos en temas de zapatos, correas, diferentes elementos, todo en este cuero, pues, que trabajan cerca de 40 emprendedores que están aquí ubicados. Ustedes ya están viendo los locales que comienzan a engalanarse para recibir a todos los asistentes. Pues que esta feria social Calzacosto espera hasta el próximo domingo. Justamente la entrada, no lo habíamos dicho, pero pues les informo que es totalmente gratuita para que usted se acerque aquí. Voy a darles la dirección, avenida Segunda Norte número 4702, en el barrio La Merced, muy cerca al tradicional parque del avión. Usted voltea por ahí en la esquina del parque del avión y se va a encontrar justamente con el Orquideorama, donde está ubicada Corfe Cali y justamente aquí esta feria de emprendimiento Calzacosto, que espera pues recibir a cerca de 5 mil personas en esta versión. Y justamente vamos a hablar con Angélica, Angélica Reyes, que es la coordinadora de esta feria Calzacosto, que nos va a entregar justamente más detalles. Angélica, bienvenida 90 Minutos a primera hora. Cuéntenos cuáles son las perspectivas que tienen ustedes para esta feria que ya tiene 10 años aquí en la capital del Valle del Cauca. Claro que sí, bienvenidos, bienvenidos 90 Minutos, siempre son unos aliados. Gracias por ayudarnos al CDP Univac a difundir este importante evento, que es una iniciativa para apoyar la industria local del cuero, calzado y la marroquinería. Bueno, ¿qué pueden encontrar los caleños acá? ¿Cuál es la intención de ustedes como organización de convocar a estos 40 emprendedores, más de 40 emprendedores que están aquí ubicados en este centro de eventos? Bueno, ¿qué pueden esperar los caleños? Primero, nosotros hemos creado unos objetivos de este evento y es defender la industria local, ayudar a que la industria local genere empleos, mantenga los empleos en nuestra ciudad, ¿por qué no apoyar a la canasta familiar en estas compras de sembrina, donde cada vez el presupuesto es menor, pero que contamos con unos precios de costo, porque las fábricas pues hacen un esfuerzo realmente grande para poder traer los productos acá y que las personas puedan comprar productos a precio de costo, con los que compran un par de zapatos en otro lugar de nuestra ciudad, pues acá van a poder comprar dos o hasta tres pares de zapatos. Y es que son productos, como usted me decía, que se venden incluso a grandes marcas, a unos precios más elevados, pero que los caleños pueden encontrar aquí a costo, ¿no? Sí, tenemos aquí 40 empresas de las que le hacen calzado, productos de marroquinería, bolsos, incluso hasta productos de confección a las más importantes empresas a nivel nacional e incluso que exportan. Tenemos una industria local bastante fortalecida en cuanto a lo que es la innovación, en cuanto a lo que es la mano de obra calificada, por eso podemos garantizar los productos que vende calza a costo, también con sus respectivas garantías. No quiere decir que porque compres a precio de costo, pues no vamos a dar una garantía. Entonces, digamos que este es un evento que recopila varios aspectos que son muy importantes, el precio, ayudar a la industria local, comprar colombiano, comprar calidad. Por esa razón los esperamos este fin de semana aquí en el Centro de Convenciones y Exposiciones Parque de las Orquídeas. Gracias, Angélica, ya en un minutico regreso por usted. Voy a hablar con alguna de las emprendedoras que está por acá para mostrarles un poco las tendencias que estamos viendo en este momento. Esta es una empresa de correas, de bolsos, y justamente vamos a hablar con Yoquima Flores, que es una de las emprendedoras que nos va a atender aquí en 90 minutos a primera hora. Yoquima, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro noticiero. Cuéntanos un poco los caleños que van a poder encontrar aquí en este stand ubicado aquí en el Parque de las Orquídeas. Sí, bueno, muy buenos días. Bueno, acá van a encontrar básicamente de todo, correas, zapatos, todo, básicamente en cuero, en sintético. Acá en este stand vas a encontrar, ¿verdad? Correas en cuero, en sintético, bolsos. Ahorita tenemos una tendencia que son los fajones en yutes que se están utilizando mucho también. Esos también van a estar muy económicos acá. Aquí van a encontrar hasta comida, zapatos, cualquier cosita. Estamos a la orden acá. Bueno, un caleño que quiera hacer su regalo de fin de año o de Navidad para su familiar, ¿en qué precios se están oscilando, digamos, unos cinturones o alguna de las correas que tenemos aquí exhibidas? Bueno, para caballeros tenemos desde $30,000 hasta $45,000 que son doble faz, son muy útiles en cuero. Ya para damas, ya tenemos varios tipos de precios, ya dependiendo del ancho de la correa, tenemos desde $15,000 hasta $35,000 en cuero. O sea, eso no se le va a dañar por sí o así mañana, pasado mañana, el cuero siempre le va a ser útil. Yoquima, muchísimas gracias. A usted que le vaya bien. Bueno, son los precios, Katherine, usuarios digitales que tenemos aquí en esta feria de emprendimiento Calzacosto. Y justamente vamos a hablar con otro de los emprendedores que está aquí. Buenos días, ¿cómo está? Me recuerda, por favor, su nombre. Muy buenos días. Gracias a 90 Minutos por el apoyo. Mi nombre es Albeiro Sepulveda, gerente de CAREN Esportivo. Vamos a estar, estamos muy contentos porque vamos a estar desde hoy hasta el día domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. 40 empresarios de Cali, mano de obra caleña, mano de obra vallecaucana, apoyándonos. Hacemos el llamado a todos los caleños. En nuestro caso traemos más de mil pares deportivos para el público. Tenemos zapatos de $30,000 hasta $50,000, $60,000. Bueno, vengan porque estos precios que vamos a tener este fin de semana, ni en sueño los vamos a volver a tener, no los van a volver a ver. Y productos totalmente garantizados. ¿Qué es lo que hablábamos con Angélica ahora? Claro, es que son productos nacionales con mano de obra nacional y la construcción del zapato es también de productos nacionales. O sea que todo es 100% garantizado. Muchísimas gracias. Gracias a 90 Minutos. Bueno, Catherine, usuarios digitales televidentes, es la información que tenemos aquí desde el Centro de Eventos Parques de las Orquídeas. Ustedes ya están viendo los stands que comienzan a abrir poco a poco. Esta feria el día de hoy abrirá a las 10 de la mañana. Nosotros estamos haciendo un abreboca justamente de todo lo que va a ser este evento que se va a extender, como ya lo decíamos, hasta el próximo domingo 3 de diciembre en horario extendido desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Reiteramos, la entrada es gratuita, reiteramos la invitación a los ciudadanos, a los caleños, a las personas que están en el área metropolitana de Cali a que se acerquen a este punto de la capital del Valle del Cauca para apoyar a los emprendedores locales con todos sus productos en esta época en la que esperan vender y recuperarse después de estos años tan complejos que hemos vivido en nuestro país por cuenta de las diferentes situaciones sociales que se han presentado. Ellos esperan la asistencia masiva de todos los ciudadanos para reactivar sus locales, para reactivar la economía de sus comercios. Desde el Parque de las Orquídeas, aquí en el norte de la capital del Valle del Cauca, en el barrio La Merced, yo me despido. Regreso con usted, Caterina, a los estudios del noticiero 90 Minutos. Otto Valencia, 90 Minutos a primera hora. Muy buenos días. Otto, gracias. Lo más importante entonces, apoyar a emprendedores y productores locales.